se hizo oficial lo que todos estábamos esperando. Luis Fernando Tena se mantiene como técnico de las chivas rayadas del Guadalajara. Esta mañana ya fue presentado ante los medios de comunicación. Ricardo Peláez como nuevo director deportivo del conjunto rojiblanco. Estaremos hablando también de la información, la información más actual, más fresca de los equipos que están calificados a Liguilla. Nahuel Guzmán está dado de baja, no solo para los dos compromisos ante las Águilas de la América, sino el parte médico dice que hasta quince días estará de baja el portero de los Tigres. Estaremos revisando quién puede tomar su lugar. Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. David Feitelson, ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, Mauricio, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un día especial para el Guadalajara, para las chivas. Obviamente, veremos si Peláez tiene la suficiente independencia de pensamiento, de acción, para tomar las decisiones adecuadas. Por lo pronto, chivas ha hecho bien en rodearse de personas inteligentes, decentes, y que saben de fútbol. Pero no querías a Luis Fernando Tena. Ya platicaremos del tema, David. Pero nos tapó la boca, o me tapó la boca. Héctor Huerta, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo están todos ustedes? Pues sí, efectivamente ya ya ratificó a a Luis Fernando Tena, que es un entrenador que lo contrató a la directiva antes de que él llegara, igualito que Caixinha. Es un riesgo que corren, que Dios los ayude. Pero en Chivas sí tenía la posibilidad, Ricardo Peláez, de hacer a un lado a Luis Fernando Tena y traer a alguien, en Cruz Azul, no. En Cruz Azul podía hacerse a un lado a él, si la directiva no aceptaba. Pero tú dices ya arrancado, ¿No? No, no, no. No, en este en este último torneo. Por eso, ya arrancada su gestión. Claro, claro, claro. Aquí va llegando, va arrancando su gestión, y él tenía la la posibilidad. Podía escoger otro técnico. De escoger otro técnico, y por cómo termina Luis Fernando Tena. Por no echarse encima la gente. Lo mantiene. Ángel García Toráño, ¿Cómo te va? ¿Qué pasó, Mau? Decías todos, y yo era de los que pensaba lo contrario, y entiendo por qué lo dices, porque hoy todo el mundo suponía que sería presentado eh Luis Fernando Tena y Ricardo Peláez, los dos ya estaban, no sé por qué David dice que es un día tan importante para Guadalajara, pero ya estaba Ricardo Peláez hace algunas semanas, y Luis Fernando Tena también ya estaba hace algunas semanas. A mí. A mí no, a mí. Yo le aplaudo a Luis Fernando Tena, su carrera, su trayectoria, lo que ganó en los Juegos Olímpicos, a mí no me parece una buena decisión. Quiero saber qué va a pasar en cuatro, cinco, o seis partidos si las cosas no se dan. Se van a ir contra pelas. Escuchamos todo lo que se dijo en la conferencia de prensa. En Guadalajara, en Chivas, se habló de problemas de cociente y de descenso hasta el fin de semana pasado. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de estar peleando en los últimos lugares. Vamos a conformar, estamos conformando con, junto con el esfuerzo de la directiva, de la presidencia, del comité directivo, un gran plantel. Le quiero, quiero reafirmar la continuidad de Luis Fernando Tena como director técnico de Chivas Rayas de Guadalajara, y ojalá sea por mucho tiempo. Luis Fernando. Antes que nada, quiero agradecer a Mauro y Ricardo la confianza, el apoyo para seguir acá. Para mí, hoy, hoy día es un día muy especial, el ser presentado, ratificado como técnico del del rebaño sagrado, es algo que que yo siempre tuve la ilusión de ser técnico de este equipo. Estoy muy contento de poder ser ratificado o presentado como técnico. Para mí es un día de fiesta, para mí es un día muy especial, porque además estuve soñando con este momento los últimos dos meses, durante todos los días, el poder comprobar mi trabajo, el poder que lo aceptaran, el que los jugadores estuvieran contentos con nosotros, el que los directivos creían en nosotros, en que la afición se metiera con nosotros, ha sido muy importante el apoyo de la afición en estos últimos partidos, y el equipo ha podido ir creciendo poco a poco. Quiero ser muy claro, Chivas no está en venta, y esto que ha sido tan importante y tan sensible en un aspecto para nosotros como familia, yo les puedo decir que hoy en día estamos más comprometidos que nunca con este club, y con lo que significa, y con el amor que la hemos tenido durante tantos años, hoy más que no estoy convencido de mi misión en esta vida, y de lo que yo puedo aportar a este club. Y quiero decirles algo, yo le hice una promesa a mi padre, y no me pienso, no pienso descansar, y no pienso irme a ningún otro lado hasta cumplírsela, es algo muy importante para mí. Entonces, reitero, Chivas no está a la venta, y hoy estamos más comprometidos que nunca con este equipo, con esta institución, y con su afición, por supuesto. ¿Qué rescatas, David, de lo que mencionan Luis Fernando Tena, Ricardo Peláez, y a Mauri Vergara? Bueno, yo creo que Tena finalmente nos convenció, bueno, por lo menos me convenció a mí, tuvo un cierre del torneo bastante positivo, acercó a Chivas a la posibilidad de meterse a Liguilla, el Guadalajara se quedó a un par de puntos de esa condición, el equipo pudo elevar a Alan Pulido como campeón de goleo, hay puntos positivos en la gestión de Tena, para mí siempre fue un entrenador serio, trabajador, con resultados, y un entrenador que no tengo por qué dudar de su capacidad. Yo, lo único que me molestaba de Tena, entre comillas, era lo que le rodeaba, lo que se dice que está atrás de Tena, aparentemente que es un promotor, y que está ahí obviamente presente, eso es lo único que me molestaba un poco de Luis Fernando Tena, pero Jorge Vergara, que en paz descanse, siempre mantenía a raya a los promotores en Chivas, tendrá que hacer lo mismo a Mauri, y en este caso, Ricardo Peláez. Con respecto a Peláez, habla bien, tiene Chivas que pensar en la parte de arriba, en la parte importante del torneo, como lo que es, y finalmente Mauricio, a Mauri tiene que dejar de decir cada vez que aparece en público que Chivas no está en venta, son muchos especuladores, son gente que trata de estabilizar a Chivas alrededor de ellos, punto, él es el dueño de Chivas y él tomará la decisión de venderlo o no venderlo. Hoy Chivas es de la familia Vergara, y a Mauri tiene una gran responsabilidad sobre su sombra. A ver, decías David, Mau, Héctor, que lo que rodeaba Luis Fernando Tena, sabemos que te refieres a a a a un promotor, ¿No? Yo pregunto, ¿Quién puso hace unas semanas a Luis Fernando Tena como entrenador de Chivas? ¿Quién lo decidió? No fue el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, ¿Verdad? No, no fue. No fue a Mauri, ¿Verdad? O si fue a Mauri. No, fue a Mauri, claro. Sí, por Mauri. Por sugerencia de quién. Sugerencia del mismo, pues, ¿Quién estaba? Su director deportivo en ese momento. No, no estaban en una cena. No, no, no. En un restaurante con el promotor decidiendo que fuera el técnico del Guadalajara. Pero a Mauri no estaba en esa cena. No, 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 por eso, por eso. Entonces, ¿Quién decidió? Mauri. 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 Decidió a Mauri. Y ahora lo ratifica. Mauri probablemente con Mariano Varela. Entonces, no tuvo nada que ver el promotor. A ver, pero es que. No, es que yo el tema del promotor. El tema del promotor. Nada más quiero saber. El tema del promotor. Y hoy lo ratifica Ricardo Pelaez. A ver, dime qué técnico no trabaja con un promotor. No, es que eso está bien. Yo pensé. No, el tema del promotor no es que tenga promotor representante. No, no son el tema es que el promotor se meta a negocios en el club. Claro. Nada más. ¿Tú crees que lo va a permitir Ricardo Pelaez? No, pero ya permitió. No creo, por eso digo. No, Ricardo. El técnico lo llevó un promotor, no lo llevó Ricardo. No, no lo llevó el promotor. Lo lleva Mauri Vergara. O a ti te consta que lo llevó lo llevó Carlos Hurtado. Bueno, pues así se trabaja en Guadalajara. No, obviamente lo llevó Hurtado. Tienes razón, Ángel, lo llevó Hurtado, Mauricio, pero pero es diferente a que te represente y haga una negociación. Lo llevó, sí, por supuesto que lo llevó Hurtado. A que se meta. Pero ¿Quién lo puso? A hacer negocios y a manosear al club. Ese es el problema. Bueno, y Hurtado acostumbra meter el de fuerzas básicas y acostumbra meter a la secretaria y acostumbra a controlar todos. A ver, pero todos conocemos aquí a Ricardo Pelaez. A ver, pero todos conocemos aquí a Ricardo Pelaez. Sí, pero también. ¿Ustedes creen que lo va a permitir Ricardo? Lo que lo digo es que Ricardo Pelaez no llevó a Luis Fernando Tena a Chivas. Sí. Ahora lo está ratificando. Sí. Entonces, sí. Ahora ya su responsabilidad. Claro, es su responsabilidad. Claro. Si se equivoca, no le echen la culpa a Luis Fernando, ¿eh? No. Porque lo que decía Héctor hace rato tiene mucha razón. Como si hubiera llevado a Mohamed y si se equivocaba a Mohamed iba a ser responsabilidad de Pelaez. Se pudo haber, por ejemplo, de Cruz Azul cuando estaba Caicinha. Y decir. No se fue. Y no se fue. Y ahora llega y pone un técnico, perdón, ratifica un técnico que puso. La realidad es que Tena. La verdad. Tena lo puso contra las cuerdas. Tena no le dejó otra opción. Hubiera sido impopular hoy despedir a Luis Fernando Tena. Claro. Además, tienes un entrenador de experiencia. Un entrenador que cayó bien en los futbolistas. Claro. Que cayó bien en los medios de comunicación. Pero entonces. Pero no. Pero no es lo que tú puedes despedir. Pero David no es lo que tú vas a llevar. Pero entonces nos estás dando. Me estás dando la razón. Fue una buena decisión de Ricardo Pelaez. No veremos con el tiempo, ¿no? Política. Totalmente. Claro. Buena, buenísima. Claro. Lo que tenía que hacer. Claro. Es más, hay quien dice, y mira que yo soy un un seguidor de Tomás Boy, que si hubiera llegado un poco antes, mete a Chivas a liguilla. Ah, no, 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 no. No, él tuvo la liguilla en sus manos, la perdió. La perdió. Ah, perdió con Tijuana, no, con Tijuana, con Tijuana. Y luego. En casa con Tijuana. Eh. Túmale esos dos puntos y ya está. Pero si hubiera llegado un poco antes, a lo mejor le alcanza, eh. Hombre. Se tardaron en cesar a Tomás Boy. No podemos tapar el sol con un tardaron, tardaron. No puedo juzgarme del tema de Hurtado. A ver. A ver, vamos a decir esto, Tomás Boy dejó eliminado a Chivas y al final se eliminó. Eh, Caicinha dejó eliminado a Cruzul y al final se eliminó, ¿sí? Pero también a Guedes se lo habían dejado eliminado y lo calificó. Exactamente. Y y a Guedes se lo dejaron eliminado y lo calificó. Pero 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 Guedes con más partidos, ¿no, Héctor? Sí. Sí. Con más partidos. Bueno, con menos. Eso es lo que está diciendo David. Ahí va. Hubiera tenido más partidos Luis Fernando Tena. Sí, claro. Se hubiera calificado a Chivas. Ahí te va con menos partidos y y calificó a Guedes. Con menos partidos. Menos. Sí, con mejor plantel. Con cinco. Y tuvo en sus manos la calificación contra Tijuana y no lo no calificó. Acá tuvo al campeón goleador también. Ya veremos cuando arranque el proyecto. El Guadalajara perdió su calificación contra Tijuana. Realmente ustedes esperaban un cierre así, Héctor. Ustedes esperaban un cierre así. No, 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 estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Lo que esperaba, David. Es que a ver, David, yo lo que esperaba es que llegara Ricardo Peláez para iniciar un nuevo proyecto en Guadalajara. Eso es lo que yo esperaba. Ay, el nuevo proyecto lo está iniciando. Eso es lo que yo estaba esperando. Lo está iniciando a tal grado que a tal grado que va a llegar Antuna, a tal grado que dicen que va a llegar Pocho Guzmán, Aguirre. Un director deportivo es poner al técnico. No, está bien, pero. Eso, pues él lo está poniendo. A ver, Ángel, llega un nuevo dueño. Ángel, es que. Llega un nuevo dueño a una empresa. Está ratificando. ¿Qué hace el nuevo dueño de la empresa? El nuevo director de la empresa. Pues ratifica lo bueno que tiene la empresa. Ah. No va a echar a todo mundo. Si tú tienes. Va a echar. Lo que tiene que hacer de lado. A todo mundo. Lo demás lo va a dejar y sostener para que sea. Sí, pero también David, técnico no es todo mundo. Pero entonces, explícame tantito a algo, Ángel. Sí. No te parece buen técnico Luis Fernando. No, es que yo no digo eso. Llevo. Así arranqué. Si querías que se fuera. Me parece. Porque no te parece. Me parece que es muy buen técnico Luis Fernando Tena. Me parece que no consiguió el objetivo. Aunque mejoró Chivas no consiguió el objetivo. Que no se nos olvide. No calificó Chivas. Pero no era una misión. Dos. Yo me imaginé que Peláez iba a buscar un técnico que él consideraba llevar para su nuevo proyecto. Eso es todo. Ese no es proyecto para mí de Ricardo Peláez. ¿Cómo si tenía trabajo? Ahorita. Por eso ese técnico del que hablas tenía trabajo o tiene trabajo. Otro técnico que a qué técnico te refieres no entiendo. Dijiste al que quería. ¿A quién quería? Seguramente tres o cuatro. O nada más uno o cuatro o cinco o nada más hay un técnico en el mundo. No tiene contrato hasta el mundial de clubes. Por favor. No tiene. Pero a ver si y si fuera y pero el mundial de clubes ¿Cuándo termina? Sí, pero ese es su trabajo ahí termina. Por eso pero la conferencia de prensa fue hoy. No se reunió con Alonso. Ah, pero ¿Ustedes piensa que ratificó? Sí. No confiaba en él. No confiaba en él que el reunió con el técnico. Claro. Hizo bien. Claro que hizo bien. Hizo bien. Ahora, yo te digo esto, mira, mira David, Tomás Boy dirigió cuatro partidos y aceptó dirigir cuatro, perdió tres y empató uno. Si este este dirigió ocho, ganó cuatro, empató dos, perdió dos, pues con más razón lo iban a a a ratificar, por supuesto. Si a Tomás perdiendo todo lo ratificado. No solo. Pero no son los números. Pero no son los rectos. Lo recto que es Ricardo Peláez. Tomás Boy también decía que tenía un gran planteo. Los mejores mexicanos de México. Y también que tenía muy buen grupo. Pero yo no hablo de yo no hablo de yo no hablo de ambiente ni de grupo, porque para eso nos vamos mejor a una fiesta. Es un equipo de fútbol. Eso. El equipo de fútbol juega muy bien. A Tomás. A Tomás Boy lo ratificaron porque había mejorado. No juega muy bien. No juega mejor. ¿Por qué no calificó? ¿Por qué no calificó? Pero no juega mejor. Pero tuvo contra Tijuana tres puntos en casa para ganar. Estaría. Estaría calificado. Monterrey estaba por debajo también. Ah. Calificó. Calificó Monterrey. Está bien. Está bien. ¿Y cinco partidos no? Bueno, pero escúchenme, no mejoró. Lo más fácil. Claro. ¿En serio? ¿No vamos a contar quién mejoró? Bueno. ¿Tú saben el fondo del del abismo? Perdónenme. Pero Peláez tomó la decisión. Peláez tomó la decisión más difícil. Sí. Lo más fácil hubieran sido señores. Empieza en la nueva era. Lo quiero todo limpio. Quiero carro completo y yo tomo las decisiones. Pero era políticamente incorrecto. Él tomó la decisión porque en el anuncio. Casi popular. Amado Fergaro no fue el que anunció la continuidad. Que ratificó la contratación. Lo hizo muy bien. Lo hizo Ricardo Peláez. Alguien es el. Ahora. Lo que le demostró. Tena es que es un entrador serio y capaz y que puede sacar el trabajo adelante. Nada más que. Nada más que. Recordemos los últimos títulos en liga de Tena, ¿Eh? Recordemos. Hace veintidós años. Exactamente. Y hace diecinueve años. Eh. Pausa. Recordemos. Aquí me parece. Habló de títulos ahora. Habló de títulos ahora. Habló de títulos ahora. Tenía muy laureado Miguel Herrera. No creo. Ser buena gente. No estaba el Tuca. Chismo ya. Regresamos para platicar de los cuartos de final del fútbol.